Ay hola hola que tal buenos días como están y disculpen la tardanza para poner este un video aquí pero he tenido unos problemillas, choqué mi coche, van a decir ustedes que son achaques y la verdad pues si son achaques, son achaques porque no he tenido tiempo de verdad andado muy ocupada y como les digo choqué mi coche pero bueno aquí estoy de todos modos ya saben que cada uno de estos gráficos, bueno la mayoría, la mayoría, todos los tengo y se los puedo hacer llegar por medio de mi página en facebook que se llama punto de cruz y ganchillo andrea ahí ya se los puedo hacer llegar, ahorita les estoy diciendo este cuarto video porque el otro no lo he terminado de hacer, no he terminado de grabarlo, entonces decidí en lo que termino hacer este video para que no se aburran y no tenerlos tan olvidados he estado un poquito ocupada y pues también ya saben me deprimí, perdón, no me está sonando aquí nos vamos, este me deprimí mucho por, por este, por lo sucedido del coche no supe que hacer y pues aquí ando de todos modos ya, bueno pues se los voy a dejar, espero les guste ya saben este, si los necesitan algunos no los tengo, esos no los tengo, no los tengo, ni esos tampoco pero los puedo buscar, eso ya saben que lo acabo de terminar y también, bueno saludos, adiós gracias